El Senado de la República acogió en 2013 el clamor de todos los colombianos para resolver sus grandes problemáticas. Aquí se vive la democracia. Consumo de alcohol no solamente está ligado a las muertes y a los accidentes de tránsito por conductores borrachos, sino está ligado a los homicidios que se presentan los fines de semana, a las riñas callejeras, a la violencia intrafamiliar, al abuso sexual. Entonces no entiendo por qué nos hemos demorado tanto en Colombia para adoptar una verdadera legislación que regule el consumo de alcohol, que no se pueda comprar alcohol en cualquier esquina como se puede comprar hoy en Colombia, que no se pueda comprar en cualquier cantidad, que no se pueda comprar a cualquier hora, que prácticamente cualquier persona lo pueda comprar en cualquier concentración. El tema no es penalizar por penalizar o generar antecedentes penales o decomisar vehículos, imponer multas, sino también educar. Entonces esta medida no es la única medida. Esta medida hace parte de un paquete, hace parte de una estrategia integral y dentro de esa estrategia está la parte educativa, pero ahora ya con esto yo creo que vamos a disuadir. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Godko.